Buenos días mi gente de Cali, hoy estamos aquí en Costa de Perretería, como pueden ver, elegante para que venga y compre su baño, ya sigue llegando la gente, ya llegando la gente para que vea aquí a Costa de Perretería, hoy estamos entregando grandes precios, elegante para que la gente se lleve su baño, lo renueve, recuerden que se nos viene la Cod 16, hay que renovar el baño, el lavamanos, el lavaplatos, recuerden que estamos ubicados en la calle 16, número 1176, baños elegantes de 320 mil pesitos en adelante, y si no lo quiere nuevo, también ahí te secundan, de 100 mil pesos en adelante, lavamanos, lavaplatos aquí, que venga en plena calle, mira, mira, mira eso, mira, mira, esto es la locura, baños elegantes, como pueden ver, mira, mira eso, que promoción tan espectacular, para que venga a través de las redes sociales, así que mira, 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 eso es espectacular, lavamanos, lavaplatos, baños elegantes, precios, mira los lavamatos allá, mira, sigue llegando la gente, así que nos va a ser esta oportunidad que nos esperamos, hoy, hoy sábado, preámbulo al partido, hoy 13 de julio, ¿no?, 13 de julio ya, ya mañana es el partido, así que aproveche la promoción, va arreglando su baño, va viendo el partido, va arreglando el apartamento, va viendo el partido, y la mano, recuerden que hay que renovar, ¿no?, hay que renovar para que venga aquí a costa de ferretería, llegando la gente, así que lo esperamos, caleños, con el tigre, el de las redes sociales, tigre noticias, 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 tigre noticias,